Baby, amé, amé lo que quiera Yo contigo soy candela Baby, amé, amé lo que quiera Yo contigo soy candela Quiero que me dejas tu manera Dale suelta y soltera y dale Rakata, rakata, rakata Quiero darte rakata, rakata Soy una felina que de rakata Hoy conmigo olvídate de lo que atrás Todo pendiente me en el bar Me mira bailando y se le pone nar Cuando mi movimiento de safari Todo pendiente me en el bar Y tú sabes, no pierda el tiempo Dale, vente, espérate lento Bueno, dale, no pierdas el tiempo Quiero darte rakata, rakata Dame, dame más Dame, dame, dame más Dame, dame más Un poquitito más Rascata, rascata, rascata Quiero darte rascata, rascata Soy una felina que rascata Conmigo olvídate del alcatra Rascata, 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 rascata Dame, dame más Dame, dame, dame más Dame, dame más Un poquitito más Dale, enredate Tente, regate Dale, enredate Tente, regate